Música Buenas noches, otro sábado más en 60 años, como lo voy a olvidar. Buenas noches, Eugenia. Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos en casa. Estamos de vuelta, como dijo mi compañero, querido compañero, para disfrutar y viajar por diferentes... Claro que sí, momentos de la tele. Increíble, porque hay un montón de personajes que ven, un montón de... No digamos más nada. Esto es lo que hay en el programa. Dale. Hoy, en 60 años, como lo voy a olvidar, vamos a recordar a uno de los artistas populares argentinos más grandes de toda nuestra historia. Sandro. Nos encontramos con grandes momentos del humor que nos regalaron actores que siempre queremos volver a ver. Veremos secuencias que reunieron a dos grandes del espectáculo, Alejandro Doria y Darío Grandinetti. Y en el final, todo el romanticismo de Cinema Paradiso y las escenas del amor, cine y la televisión. Mirá, mirá cómo hago con ese final. ¡Ay! Va a hacer eso en su casa, va a suspirar, pero va a arrancar suspirando con él, con el galán. Sin duda que significa, significó y significará aquel sex symbol, cantante único, gitano, que hipnotizó a cuantas mujeres en el crucero. Y bueno, movía la pelvis como nadie, como vos dijiste, sexual y sensual. En su forma de bailar, en su forma de cantar, en su forma de decir. E incluso, cuando no estaba en el escenario, fuera del escenario también, pero... Vamos a hacer una cosa. Veámoslo. Dale. Veamos Roberto Sánchez, Sandro, y después te mostramos cositas. Roberto Sánchez, popularmente conocido como Sandro, es el cantautor argentino más importante de balada romántica y música pop, famoso en todo el continente. Fue también uno de los fundadores del rock en castellano. Publicó 52 discos, vendió 22 millones de copias e incursionó en el cine como protagonista y director. Dueño de un carisma incomparable, hizo de su vida privada un misterio, aceptado por sus miles de fans que lo siguieron fielmente por todos los escenarios. Creador de numerosos éxitos como Dame fuego, Quiero llenarme de ti, Penumbras, Una muchacha y una guitarra, Así, Mi amigo el Puma. Con Rosa Rosa, su obra más famosa vendió más de dos millones de planes. El gitano, apodo derivado de su abuelo paterno, ocupa para siempre un lugar de privilegio en el corazón de todos los argentinos. Dejame hacer esto. Ay, van a suspirar esta noche, tanto hombres como mujeres, mucho a lo largo del programa, porque arranquemos con él, que ha hecho suspirar a muchas generaciones. El famoso rock and roll que dice que son la cueva de la calle del Perredón, no tiene protagonista. Por eso cuando vos decís, hombres y mujeres, sí, es verdad, porque suspiramos hombres y mujeres, yo quisiera más de una vez ser como salvo. Pero bueno, Perla, esto sí es Perla. Uno de los únicos, en realidad el único video de la época de Sandro y los de fuego, vamos a contar que Sandro en realidad no fue la voz al comienzo de los de fuego. Cuando eran solamente los de fuego. Era Centurión la voz, se quedó una vuelta sin voz, tuvo que reemplazarlo, Sandro lo reemplaza, que era la segunda voz en ese momento. Y quedó Sandro y los de fuego. Un videoclip de ellos en la película, a ver si te acordás. Sí, conversión de vagabundo. Muestro Presley, Muestro Presley. Gracias. ¿Usted cree sinceramente que el mundo está en crisis moral? ¿Usted cree realmente que la humanidad no tiene salida? ¿Quién es más culpable de la situación actual? ¿El hombre o la mujer? ¿No ven el hombre valores morales para salvar a la humanidad? Martín, estamos al aire, ¿qué me estás diciendo? Que tú me enloqueces es la película de 1976 donde Sandro por primera vez es guionista, director, intérprete y con una grosa... Susana Jiménez como protagonista, porque Sandro hizo 13 películas. Aparte cuando los estrenos iban a los barrios no oferta, era impresionante. Dos colas, tres colas de gente para ver a Sandro con los pochoclos toda la tarde. Y muchas generaciones juntas y van al cine, ¿eh? Todas, sí. La papá, mamá, el tío, la tía, la abuela. Pero ahora lo vemos nosotros, tú me enloqueces, ¿76? ¿Es cierto lo que es? ¿Cómo lo que es? ¿En serio? Si no lo oigo, no lo creo. Un tema mío. Es que me encanta como lo haces. Ya te lo dije y lo repito. Sos muy bueno en lo tuyo. Gracias. Creo lo que hago. ¿Eso es todo? Lástima que seamos dos fracasados. Igual que vos, supongo. Sí. Yo tal vez por no haber amado nunca leal y profundamente a un hombre. ¿Y yo? Vos. Por seguir agarrado, enroscado, sepultado en el recuerdo de una sola mujer. Tal vez porque los grandes amores, esos definitivos únicos, jamás envejecen. Qué lindos, qué linda Susana, ¿eh? ¿Qué haces, Martín? ¿Qué tenés? Tengo lo que tanto te prometí. Acá tenés, para vos. ¿En serio? Verdaderamente único. Original es el famoso auto. Bueno, es el disco. ¿Ese auto era de él? Sí, un llamo. ¿Me lo vas a regalar? Sí. Entonces, ¿sabes qué, Martín? Subí, que te llevo. No, esa es la película. Bueno, por eso, justamente, vamos a seguir disfrutando. Como dijimos, él trabajó mucho en cine, hizo 13 películas y fue protagonista, claramente, con ese carisma. Ahí está. Decirle al director que ya llegó y mandame los gorilas. ¡Eh, hör mal! ¡Eh, Ą, 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 Ą! ¡Ay! ¡Mi s'ha batto! ¡Mi s'ha batto! ¡Señorita! ¡Señorita, su zapato! Y su hija de llevo tiene una característica particular. Quiero que me pase eso, aunque no hay otro y no va a haber otro como Sandro. Bueno, ok, pero eso es que pasa en la calle. Yo te digo algo que pasó acá. ¿Acá? ¿Qué pasó acá? La película, su micrófono, está filmada. Parte de la película, acá. ¿Sabés dónde estaba parado Sandro? ¿En este estudio, en el 1? Acá, acá, en este mismo estudio donde hacemos nosotros este programa... No, en serio, por favor. ¿Viste? Yo te dije, la tengo... Ahí está, estudio 1, cada 7, gracias. Sandro, preparado. Sandro, tu nueva chica perdió el zapato y se llevó tu auto. ¿Qué auto? ¿Es tuyo? ¿Cómo? ¡Sí, se llevó tu auto! ¡Silencio! ¡Se llevó tu auto! ¿Cómo un paqueto? ¡Qué imbécil! ¿Por qué no la paraste? ¡Cree que yo se lo había prestado! ¿A qué prestado? Si ni sé cómo se llama, hombre. Aquí tengo la pista. Ah, sí, como la cenicienta. ¿Pensas probárselo a todas las chicas de Buenos Aires? No, pero tengo la dirección de la zapatería. Mira, no me pierdas tiempo. Te llamo a la policía, hacerme caso. ¡Malacán! Cara de tramposo, muy buen comediante, sabio de boliche, diplomado en baile, don Juan de la noche, que todo lo sabe, perdí como un tonto. Cuando me enganchaste, tu dulce atorrante, tu amor importante, tengo en la mirada una mezclada de diablo y de ángel. Tu dulce atorrante, tu amor importante, que saben las otras, si tengo ternuras, que a vos quiero darte. Ay, gracias por el oxígeno, Martín, que me diste, ¿eh? Reviví. Bueno, subí que te lleve. Pero en realidad no, ya está. Vamos a ver otras facetas. Sí, porque en realidad Sandro era una figurita muy solicitada en la televisión para ser entrevistado. Tuvo un programa, ¿no? Tuvo un programa que llamaba Berfer... Querido Sandro. Querido Sandro, por el 90, que ganó un Martín Fierro. Exactamente. Pero bueno, donde lo llamaban siempre, era a él el lugar donde podía opinar, cantar, estar como figura, comentar de sus nuevos necesidades. Sí, además las fans querían escucharlo a él, saber qué pensaba, qué sentía. Vamos a ver un fragmento, bueno, de los famosos almuerzos de la televisión, donde fue Sandro y también era un invitado, te diría, abonado a los almuerzos de aquí. Bueno, yo le hice pendiente, estás enamorado, me ponen un cartón. Sí, así es. Es verdad. Estoy enamorado. Mirá qué divino, cómo se levanta. Sin el amor, sería imposible ser. Sin el amor, no soy. Sin el amor, ¿de qué vivo? Siempre tengo un amor al lado mío, de verdad. ¿Pero hace tiempo que estás enamorado? Sí, sí, sí. Decime la verdad, a mí no me vienes. No, 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 de verdad, sí, 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 hace tiempo, sí, así es, pero como siempre, mirá, ¿sabes que yo trato de mantener muy alejada a la gente? Muy alejada, sí. ¿Qué me rodea de mi esposa? Y nada, es fácil, no voy a los estrenos. No, no es tan fácil. No hago un montón de cosas. Y tenés tu casa amurallada. Claro, tengo una casa, como me dice, acondicionada especialmente para poder vivir como una persona. Claro. Porque creo que es lo más importante, vivir como un ser humano. Bueno, a las fans le encantaba. Las nenas. A las nenas, que también eran muy populares. Súper populares, bueno, de hecho, él se casa con una. Él iba a los programas habitualmente, era una figura... Sí, o sea, él iba a los programas de sus amigos, iba a los programas de sus amigos. Y no salía mucho de su casa en Banfield. Un tipo muy hogareño. De hecho, era un clásico esperar que las nenas fueran a su cumpleaños, ¿no? A la puerta de su casa en Banfield. Me gusta como lo dice. Sí, está buenísimo. Sí, es un ídolo. Bueno, vamos a disfrutar de otra entrevista que le hicieron a él en la tele. Sí, y que en un lugar distinto, porque si hay alguien que en la televisión estuvo... Cosas muy especiales de Alejandro Dolina. Vamos a verla, Sandro, en ese programa, donde está tocando la guitarra, canta y charlan un poco con Dolina. Ahí va. Entonces yo creo que hay muchas cosas que conservamos en este basecito, que se llama Lo que no pudo ser. Si lo que no pudo ser ya no será jamás, pues ha pasado el tiempo. Y se llevó con él el tiempo de soñar, y se llevó los sueños. El sueño de triunfar, el sueño de alcanzar, por una vez la gloria. Pero no pudo ser, ya no quiso entrar, para quedarse aquí. Dormida en el ayer, se quedó la niñez, oyendo que el abuelo, que solía contar historias donde al fin, siempre triunfaba el bueno. Al bueno me jugué, el cuento me comillo, y te encuentro entre los dientes. Sabor a soledad, a bronca, decepción, y sin saber quién soy. Recuerdo cuántas ilusiones lo hago de mi almohada, yo supe guardar. Volaba con el paso corto del recién nacido que no sabía andar. Y reventé los zapatos recién estrenados buscando un lugar, donde cobijar mis sueños o tal vez la vida poder alquilar. Bueno, podríamos estar toda la noche con Sandro, ¿eh? Sí, toda la noche, pero tenemos que ir redondeando, porque este programa tiene, va a tener muchos suspiros, como dijimos. Pero aquí hay un montón, que yo rosa, rosa, tan maravillosa. A ver, Fer, otro, decime. Quiero llenarme de ti. Quiero llenarme de ti. Mi amigo el Puma. Uy. Este es mi amigo el Puma. Bueno, nada, una cantidad interminable de temas, como dijo Martín. Podríamos estar toda la noche hablando de este fenómeno popular, romántico, seductor, sensual. Se quedó en tu pelo. Te quiero. Y ya nada me importa. La vida. Lo dictamos así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas, creo que amé así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas, que no te amé así, que no te amé así. No me pidas, que no te amé así. Bueno, Sandro, en estos 60 años, como lo voy a olvidar, podríamos estar hablando toda la noche, pero llegó el momento de jugar un poco, de divertirnos en casa. A ver si adivinamos qué está pasando. No, no, Fer, bueno. Sí, queremos jugar todos. Programa antiquísimo. No, 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 programa 60 años. De la televisión, dentro de estos 60 años. ¿Quién lo conduce? ¿Quién lo conduce? A ver, mira estas imágenes. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien. ¿Con calor? ¡Calor! Nada, mucho calor. Bueno, con calor o sin calor, nosotros nos debemos al espectáculo. Así que vamos, cada uno a su lugar, que las está esperando una de nuestras luminarias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Martín, si no me lo hubieras dicho, no tengo idea. Vamos a ayudar, vamos a ayudar a la gente. No, Fer, no, déjame. Después vamos a ver un poquito más. ¿Qué tenemos en el próximo bloque? Cuando volvamos, nos encontramos con grandes momentos del humor que nos regalaron actores que siempre queremos volver a ver. Acá, en 60 años, ¿cómo lo voy a olvidar? No, ya, no. No, no. No, no.